Bienvenidos al tercer día Hoy vamos a tratar cómo aplicar estas técnicas de cambio emocional a el estudio o el trabajo Es decir, vamos a ver realmente qué significan esos conceptos de esfuerzo y creatividad qué tienen que ver con la emoción y por tanto cómo repercuten ese esfuerzo y esa creatividad en mis resultados cuando tengo que estudiar, tengo que hacer un trabajo o incluso desarrollar cualquier hobby Bueno, lo primero que quiero hacer es ponerles un vídeo a ver si le subo el volumen a tope para que se escuche bien y luego lo comentamos A ver Vale O vamos allá A ver si encuentro el ratón Complicado, ¿eh? Mirar para un lado y darle al ratón para el otro Ahora Esta es tu línea de vida Ahora estás en el presente Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro es fácil que tu respuesta sea No lo sé No tengo ni idea Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra Lo normal es que sepas decir lo que te gusta Y lo que no te gusta de tu presente Y si te paras a pensarlo Te des cuenta también de lo que te gustó Y... Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro ¿Se oye más con esto o con el...? En general, desde pequeños Nos enseñan multitud de conocimientos Pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia Hijo Lo que hay que hacer es trabajar duro sacrificarse y aceptar tu destino Soñar despierto es una pérdida de tiempo Tampoco faltará a quien te recuerde que eso es como el cuento de la leyenda Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar Una pena porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo Te puede ir muy bien en el futuro Todo depende de lo que tú creas Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos entenderlos y ponerlos en práctica Empecemos por el concepto de zona de confort Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas sean estas agradables o no Por ejemplo Estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort porque es lo que conoces Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort porque es lo que conoces Que disfrutes o pelees con tu pareja Es zona de confort Porque es lo que conoces Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas Viajas a países desconocidos Tienes nuevas sensaciones Enriqueces tus puntos de vista Modificas tus hábitos Conoces otras culturas O te encuentras con nuevos clientes Es la zona donde observar Experimentar Comparar Aprender Hay personas a las que esto les apasiona Y por ello frecuentan su zona de aprendizaje En cambio A otras les asusta Y para evitarlo Se mueven únicamente dentro de su zona de confort Salir de ella Lo consideran un peligro Más allá de tu zona de aprendizaje Está la que llamamos La zona de pánico O la zona de no experiencia Aquellos que no quieren que la transites Que suelen ser los que nunca salen Dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte Cosas gravísimas Es como Finisterre Más allá se acaba el mundo No salgas que va a ser terrible Y si te sale mal Ya, pero Y si me sale bien Esto último lo dicen solo los que consideran Que esta zona es en realidad la zona mágica La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas Que aún no conoces Porque todavía no has estado allí Es la zona de los grandes retos Hay personas que creen que si salen a la zona mágica No podrán volver atrás Que su zona de confort desaparece Esto es falso Al salir lo que sucede Es que extienden su zona de confort y aprendizaje Cambiar no significa que pierdes lo que tenías Significa que añades El cambio es en realidad desarrollo Esto podría parecer miedo a lo desconocido Pero en realidad es miedo a perder A perder lo que tienes O aún peor A perder lo que eres Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta Es la tensión emocional y la tensión creativa Operan como dos fuerzas opuestas La primera tirará de ti hacia tu zona de confort Y la segunda te hará avanzar hacia el exterior Para poder avanzar tendrás que conseguir Que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos Te toca por tanto trabajar la tensión emocional Y especialmente los miedos que provocas salir de la zona de confort Miedo al que dirán Miedo a fallar Miedo al ridículo y a la vergüenza Deberás reconocerlos y enfrentarlos ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti Tú eres el protagonista de tu vida Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti Al gestionar correctamente tus miedos Crecerá tu autoestima Y ésta te dará una nueva visión de la realidad Llena de oportunidades Así podrás elegir mejor tu objetivo Tener claro cuál es tu sueño Buscar un qué que te motive Luego compararás tu punto de partida con tu destino Y es fácil que sientas como si encogieras Es normal Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender Te será útil recordar tus orígenes Tus valores y tus principios Y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida Para ayudarte a mantener la tensión creativa Y no ceder a la tensión emocional Será conveniente que pienses en tu misión personal ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes Confíes en ti y en tu sueño Y entiendas por qué y para qué lo haces Habrá llegado el momento de pasar a la acción Y dejar atrás tu zona de confort Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable Que pienses que es arriesgado No pasa nada Eres humano y no lo sabes todo Estás aprendiendo Enhorabuena Estás avanzando hacia tu sueño Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia Es volver a tu zona de confort A por los recursos personales Que sin duda tienes Y que con las prisas olvidaste un primer Ojo los necesarios Ten paciencia con tu preparación Confianza en tu objetivo Prepara bien tu estrategia Sé perseverante y positivo Y antes de lo que te imaginas Tu sueño se habrá hecho real ¿Te atreves a soñar? Bueno ¿Qué os ha parecido? Bueno Podemos decir que es el típico vídeo de motivación ¿No? Bien Pues si es el típico vídeo de motivación Y ya lo hemos visto en alguna versión De las miles que hay ¿Qué nos falta para hacer todo lo que ha dicho? Hombre, pero cuando sales de una charla de estas O te han puesto un vídeo ahí Es como que venga, os lo voy a poner en práctica Y te pones Y no te dura Entonces El vídeo tiene Partes que son una realidad muy clara Pero puede que en lo que falle Sea en el cómo De hecho no te está diciendo el cómo Te está diciendo qué tienes que conseguir Si tú tienes motivación Si tienes confianza Pues entonces Lo consigues Si tienes ilusión Y cómo se consigue esa motivación Y cómo se consigue esa confianza Y ese es el problema Vamos a analizar un poco Diferentes elementos que nos han nombrado en el vídeo Para ir viendo cómo encajan en nuestra realidad ¿Vale? Y luego Vamos a ir integrando esa parte De la liberación emocional Para ver hasta dónde podríamos llegar ¿Bien? Bien, el primer concepto que Nombran en el vídeo Es la zona de confort Realmente es la zona de confort emocional Donde yo me siento confiado Donde yo me siento bien O donde yo me siento menos mal Porque puede que en mi zona de confort Sea una cama de pinchos Pero es que hay otras peores Luego yo estoy cómodo en la mía Que ya le he pillado el gusto a los pinchos Ya sé dónde colocar la cabeza Dónde colocar los pies Y ahí Ando más o menos bien Podemos asemejar Esa zona de confort A una habitación Una habitación Que tiene las paredes Rellenas de grafitis De escritos Y en esos escritos Están puestos Nuestros valores Nuestras creencias Nuestras aptitudes Y nuestras actitudes Los puedo, no puedo Los debo, no debo Es posible, no es posible ¿Bien? ¿Y quiénes nos han escrito esos grafitis? ¿O los hemos escrito nosotros? Uno de ellos Normalmente Estará escrito Que es el que decían Del cuento de la lechera No te ilusiones demasiado Si no quieres sufrir después Pero no era un requisito Para llegar a tu objetivo La ilusión El ilusionarte En la universidad De Berkeley Se hizo una investigación Buscando el número De frases Negativas Y positivas Que se les dice A los niños Entre los 3 Y los 7 años Y resulta que Más o menos Se les dicen De 100.000 A 150.000 Frases negativas En esos años O sea que Si dividimos Por el número De días Salen a bastantes Frases por día Y solo Se le dicen Frases positivas El 6% De las veces Luego lo normal Es que los niños No tengan confianza En sí mismos Porque si están Desarrollando La confianza A través De lo que reciben Del exterior Y sobre todo De las figuras Que saben Cómo se hacen Las cosas Que son los padres O los adultos Bien Lo que siente el niño Es que él no es capaz Es inferior Le tienen que ayudar Y esas frases negativas Constan de Los no puedes hacer esto No sabes hacerlo Esto no existe Es decir Coartar toda la creatividad Del niño Bueno Esto realmente No es que sea nuevo Os voy a poner Una serie de frases Con sus autores La juventud Es inmoderada En sus deseos Es de Emile Solá De 1840 A 1902 Cada hora De tiempo perdido En la juventud Es una posibilidad Más de desgracia En la adultez Que es casi Lo que nos podrían decir Estos jóvenes Que no piensan En el futuro Que están a punto De destruir la sociedad Napoleón Bonaparte Juventud y adolescencia No son Sino exceso E ignorancia Un poeta francés Del siglo XV Los jóvenes de hoy No parecen tener Respeto alguno Por el pasado Ni esperanza ninguna Para lo porvenir Hipócrates Siglo V IV a.C. Los jóvenes de hoy Aman el lujo Tienen manías Y desprecian La autoridad Responden a sus padres Cruzan las piernas Y tiranizan A sus maestros Sócrates ¿Qué malos maestros son Si en 25 siglos No le han logrado Enseñar a los niños Cómo hacer las cosas Diferentes ¿Cómo es posible Esto? Andar quejándose De la juventud Toda la vida Y no haber hallado Una manera de resolverlo Porque si tú ves Cuál es el problema ¿Por qué no le pones Una solución? ¿O es que no sabes Cómo se soluciona? Si hoy decimos Las mismas cosas Que hace 25 siglos Será Que tenemos Las mismas soluciones Que hace 25 siglos Luego Culpa de los adolescentes Va a ser que poca No hay jóvenes malos Sino jóvenes mal orientados Menos mal Que tenemos Algunas mentes Que piensan De otra manera San Juan Bosco Vamos a analizar Realmente Qué pasa En la mente De los niños De los adolescentes De nosotros Los adultos ¿Por qué no avanzamos Cuando queremos Conseguir un objetivo? Algo que nos motiva Si no nos motiva No es ni objetivo Siquiera Pues no avanzamos Porque nos han educado Con el miedo A errar A fracasar A desilusionarnos Desilusionarte Es casi peor Que recibir una herida Con eso No se puede vivir Y esos son los miedos Antes de empezar Porque luego Si logras superar eso Y empiezas el camino Hacia tu objetivo Te vas a encontrar Otro camión De emociones limitantes Que te van a ir parando En cada uno De los pasos que des Hasta que llegues Al objetivo Y las peores Casi están al final Cuando estás a punto De conseguirlo Y en ese momento Te bloqueas Y lo pierdes todo En el fondo Esas emociones Tienen Forma De lo que llamamos Creencias Fijaos Las creencias Son algo Tan potente Que Construyen Tu realidad Te dicen Qué puedes hacer Y qué no puedes hacer Pero eso No es cuestión Del cerebro humano No es cuestión Del cerebro racional Es algo Del cerebro primario A los animales Y en un caso específico Son los elefantes En Asia Se les educa De pequeños Para que se estén quietos En un sitio Se les ata Con una cadena O con una cuerda Cuando son pequeños No pueden romperla Pero ya toda la vida Se les sigue atando Con la misma cadena O la misma cuerda Y ya no lo intentan Como de pequeños Se dieron cuenta De que no podían De mayores No lo intentan Y de mayores Un elefante Se lleva la cadena Al árbol Y lo que haga falta Bien Ese ejemplo Nos indica Que esto Es algo biológico De cómo funciona El cerebro primario No el cerebro racional No tiene nada que ver Con las razones Tiene que ver Con las sensaciones Y fijaros Lo importante De las creencias Esas frases Con una emoción Debajo Que dice Que es cierta Lo que yo creo Es lo que me va a limitar En mi acción Como al elefante También lo que yo creo Es lo que me lleva A actuar A comportarme De una manera Determinada A tener un patrón Es lo que me impide Probar cosas nuevas Si yo creo Que no es posible No lo voy a hacer Y por tanto Es lo que consigo Y al conseguirlo He demostrado Que mis creencias Eran correctas Pero que es antes La creencia O la acción ¿Cuál sería nuestro límite Si no tuviésemos Limitaciones? Creencias que nos limitan Estaríamos intentando Cualquier cosa ¿Y quiénes dentro De los seres humanos Son los que intentan Cualquier cosa? Los niños Que son unos inconscientes Que son unos inconscientes Y no saben Lo que hacen Y por eso Precisamente Hacen locuras Que a veces Son sorprendentes Porque funcionan Bien Ya hemos analizado Un poco la zona de confort Como no lo han contado En el vídeo Y después nos han dicho Que existe una zona De aprendizaje Que es La zona Donde yo puedo Conseguir nuevos conocimientos Hacer nuevas prácticas Y con eso Aumento mi zona de confort ¿De acuerdo? Pero ¿Cómo ha sido Nuestro aprendizaje Hasta ahora? Todos nosotros Creo Que Hemos crecido Educativamente hablando En lo que podríamos llamar El paradigma educativo racional En el de La razón está por encima de todo Y eso se Fundamenta casi En descartes ¿No? El pienso Luego existo Luego pensar Es lo que me hace vivir Y a partir de ahí Empiezo a crear consecuencias Si yo Creo Que los pensamientos Son los que generan Mis emociones Por lógica Deductiva Si puedo controlar Mis pensamientos Voy a controlar Mis emociones Y voy a controlar Mis comportamientos Es de cajón ¿Vale? Por tanto Si yo educo A las personas Para que tengan Los mismos pensamientos Van a tener Los mismos comportamientos Implacable La lógica La lógica Por tanto La educación Va a servir Para formar mentes Todas Iguales Y personas Que tengan El mismo comportamiento Todos Iguales Este tipo de educación Se desarrolla En el siglo XIX Porque se necesitan Personas Para los imperios En expansión Cuando tú Tienes que mandar A tus administrativos Del estado A la otra punta Del planeta Tienen que saber Hacer exactamente Lo mismo Y hacer exactamente Lo mismo Que hacen en la metrópolis Luego Los tengo que educar De una manera Exactamente igual A todos Que sean robots O U Lo que sería El equivalente A los ordenadores Actuales Entonces No hay ordenadores Pues tengo que hacer Hombres que sean Como ordenadores Y además Dime Perdón ¿Cómo pasa eso Con lo que decías No sé si La verdad Tenía lo anterior Que cuando nosotros Pensamos Que nuestros pensamientos Están por encima De nuestras emociones No se equivocamos Porque en realidad Lo que nos maneja Siempre Son las emociones Claro Pero es que yo no soy De este paradigma Yo no me adhiero a esto Yo expongo este Que es Con el que hemos sido Educados nosotros Con el que hemos sido Educados Pero que es lo que De una manera En principio Histórica Es lo que ha hecho Controlar A determinada Parte de las poblaciones Por eso la educación Que maneja la educación Está manejando Una generación En principio A ver Por un lado sí Pero por otro lado Lo fundamental Para un estado Si quiere controlar A su población Por un lado es Educar Para que se generen Un tipo de creencias Pero por otro lado Está la propaganda Es decir ¿Cómo condiciono yo Emocionalmente A la gente Para que asocie Las ideas que yo quiero Con las respuestas Emocionales que espero Y eso Vamos Tenéis en la web Un documental Que se llama Sideward Guerra psicológica Que hablan De cómo se crean Las empresas De relaciones públicas Para las grandes corporaciones Y cómo se empieza A desarrollar La propaganda Que según Definición De uno de los creadores Es la manera De generar De generar Como lo decían La percepción Que yo quiera En la población Bien Puede ocurrir cualquier cosa Pero si yo Condiciono a la gente Puedo lograr Que perciban Eso que ocurre De la manera Que a mí me conviene Entonces Puede haber una catástrofe Pero si lo combino rápidamente Con una ayuda humanitaria Ya no se cuestiona Que la catástrofe La he podido causar yo Sino que yo soy muy bueno Porque ayudo A los que Están sufriendo Si yo soy capaz De hacer eso De que la gente Asocie El problema Con la ayuda En vez de con El causante Yo salgo de rositas Luego la educación Tiene una vía Pero La más importante Es el condicionamiento Porque si tú No estuvieses condicionado La educación Podrías cuestionártela Depende Si es una educación Pensada Para que no se cuestione No No hay igual Es una educación Pensada Para tener borrero No Ahí está el condicionamiento Ahí está el condicionamiento De hecho En la educación Nos incluyen Unos valores Esos valores Son el éxito El esfuerzo individual La dedicación Y son valores Que Para las empresas Están muy bien Porque les dan beneficios Bien Pero para las personas humanas Que en teoría La educación Sería para formar Mejores ciudadanos Por eso invertimos Por nuestros impuestos En educar Y no son las empresas Las que pagan La educación De sus trabajadores Pues Lo mismo Serían otros valores Los deseables Lo que pasa Que la educación Tiene su razón de ser Se crea En un momento Histórico Determinado Y eso es lo que Se arrastra después No se ha cuestionado En este concepto Además Se cree Que la fuerza de voluntad Se puede ejercitar Y eso se hace Por medios coercitivos Si no lo haces bien Recibes un castigo Por lo tanto La próxima vez Te esforzarás más Para no recibir el castigo Ese es el condicionamiento emocional ¿Vale? Ese es el condicionamiento A las claras La propaganda Es con más utilidad Y otra cosa Que se supone En este paradigma Es que se aprende Por repetición Tu cerebro Es como un bloque De granito Y hay que cavar Varias veces Hasta llegar a hacer El surco Lo suficientemente profundo Como para que quede Y esto es Una de las diapositivas Que os puse el primer día ¿Cómo se supone Que aprendes? La primera exposición Recibes una respuesta No lo creo En la segunda No lo acepto En la tercera No creo que vaya a funcionar Para mí En la cuarta Vale Parece que la información Expresa Lo que yo siento En la quinta Funciona muy bien Y en la sexta Yo soy Partícipe de esa información Pero si veis Esto es un proceso De lucha Contra resistencias Pasar de No lo creo A Funciona muy bien O me hago dueño De la idea Siento que es mía Luego el aprendizaje En este caso Lo único que está consiguiendo Es por la repetición Es ir eliminando Poco a poco Las resistencias A ese cambio Que implica Aprender cosas nuevas Aprender cosas nuevas Lo que me está diciendo Es que lo que yo sabía antes Estaba equivocado O que antes Era un ignorante El aprendizaje De hecho Puede ser instantáneo Si no hay resistencias Al nuevo conocimiento Y eso lo podemos comprobar En los niños Cuando vemos Que tú les dejas algo O les enseñas A hacer algo O ni siquiera Les enseñas Te ven como tú Haces algo Y al poco tiempo Están repitiéndolo Luego Si esa capacidad Se da en los niños Ese cerebro Ese cerebro Tiene esa capacidad Si he tenido problemas Si he tenido problemas Con los estudios Ya no me voy a sentir Tan bien Pero Aunque yo Haya sacado Buenas notas En los estudios Siempre habrá alguna materia Que no me haya gustado Tanto Luego me puedo imaginar Estudiando esa materia Y lo único que tengo que hacer Es observar mi cuerpo ¿Está relajado? No Ya está en resistencia Algo malo puede pasar Imaginaos ahora Que os pongo Un examen De esa materia Con lo que habéis estudiado Imaginando Saco ahora los papeles Os los pongo ahí delante Y Tenéis que hacer el examen ¿Cómo se siente ahora Vuestro cuerpo? ¿Cómo? Y vamos a añadirle La motivación clásica Que solemos utilizar Con los hijos ¿No? Si no apruebas este examen Tu vida Depende de ello Ya no vas a poder Trabajar lo que quieras No vas a poder estudiar Lo que quieras Ya no vais a encontrar trabajo ¿Qué tal vuestro cuerpo? ¿Mejor? Es motivación ¿No? Una cosa ¿Por qué? Hablando de esto Yo en mi casa lo he hecho Con una de mis hijos Tienes que esforzarte más Y he cambiado de táctica Y ahora me viene un día Y me dice Pues a veces que el examen No tengo nada Y bueno Ponle a la altura Si te vas La próxima te salga mejor No te preocupes Y va buscando A otro Que le diga Tienes que forzarte más Está buscando Esa respuesta Que le llevábamos antes No se quiere relajar No pierdes Esa tensión No hay manera Claro Porque si ya lo ha aprendido Es como el elefante ¿Y ahora cómo hacemos? Para descansar bandas Vamos a ver Parece que falla algo ¿No? En este sistema Porque si estudiar me cuesta Hacer exámenes todavía más Y la motivación que me dan Me acaba de hundir ¿Cómo voy a hacer bien un examen? Pues Vamos a aplicar Lo que vimos el otro día La receta Las cinco respiraciones ¿Bien? Nos vamos a centrar En esa imagen De ese examen Que si suspendemos Ya no tenemos trabajo En la vida ¿Bien? Vamos a centrarnos En el cuerpo Y vamos a hacer la receta Con esa sensación Esta grabación te facilitará El proceso de aplicación De la receta De libertad emocional El primer paso Es elegir El cambio que quieres Que se produzca en tu vida Espero unos segundos Mientras encuentras tu frase La frase es simplemente La sensación que os provoca Ese examen Que no podéis suspender Vale Ahora puntúa tu frase Inspira completamente Llena todo tu abdomen Y sigue con el pecho Continúa inspirando Hasta que llegue la necesidad De expirar Comienza a soltar el aire Y vacía totalmente Entre los pulmones Encogiendo el abdomen Y el pecho Sigue hasta que tengas La necesidad de inspirar Deja que tu cuerpo Respire con normalidad Sin dirigirlo Tres o cuatro veces Vuelve a puntuar Inspira completamente Acordándote De empezar con el abdomen Y seguir con el pecho Hasta que llegue La necesidad De expirar Suelta el aire Y vacíate totalmente Encoge pecho y abdomen Y sigue Hasta que no tengas La necesidad De inspirar Permita que tu cuerpo Respire con normalidad Sin dirigirlo Tres o cuatro veces Puntúa de nuevo Inspira completamente Abdomen y pecho Hasta que llegue La necesidad De soltar el aire Vacíate totalmente Encoge pecho Y abdomen Hasta que llegue La necesidad De tomar aire Observa Como tu cuerpo Respira con normalidad Tres o cuatro veces Puntúa Puntúa otra vez Inspira completamente Llenando abdomen Y pecho Hasta que tengas Que soltar el aire Vacíate totalmente Vacíate totalmente Encoge pecho Y abdomen Hasta que necesites Tomar aire Respira con normalidad Tres o cuatro veces Puntúa Puntúa Una última vez Inspira completamente Incha Tome y pecho Hasta que tengas Que soltar el aire Vacíate totalmente Encoge pecho Y abdomen Hasta que necesites Tomar aire Respira con normalidad Tres o cuatro veces Respira con normalidad Ya has acabado Con la receta Acuérdate De repetirla Tres veces al día O más A ser posible Cuanto más La utilices Antes apreciarás Los cambios Bueno Volved a imaginar Ese examen De esa asignatura Que no os gusta En el que os estáis jugando El futuro Y observad La diferencia ¿Hay algún cambio? ¿Aparecen otro tipo De pensamientos? ¿Vale? Incluso puede Aparecer la sensación De ¿Cómo me voy a jugar El futuro Por esto? Bien Dime Ahora no puedo Hacer esa práctica A ver Cuando hagamos las prácticas ¿Vale? La última Semana de noviembre Empezamos con las prácticas ¿Vale? Ahí vamos a empezar a ver ¿Cómo acceder a las emociones? Que están todavía en mí Aunque aparentemente Yo no sienta nada ¿Vale? Si aprendemos ese proceso Empezamos a vaciar Toda esa carga Que queda detrás Y cuando realmente He vaciado Todo el recuerdo Toda la emoción De ese recuerdo Y lo que está asociado Ya no me vuelvo a acordar De esa situación No me viene sola Porque no tiene importancia Para mi mente Otra persona Me la puede recordar Y cuando la recuerdo Es como Bueno No me preocupa Lo que pasa es que ese vaciar Ese vaciar que dices Tiene mucho intríngulis Porque claro Tú dices vaciar Sí ¿Vaciar qué significa? Soltar la emoción Asociada al recuerdo A los datos objetivos Sí A ver La semántica es un poco complicada Pero Si tú Visualizas Que la emoción Realmente Es una configuración De neuronas Cada vez que haces Una relajación Esa configuración Neuronal cambia ¿Bien? Luego estás soltando Esas conexiones Para que se puedan hacer otras Y tu reacción Emocional Ya no está ¿Bien? Es que yo por ejemplo Noto Yo tengo muchas Emociones De esas Negativas Sí Y me estoy dando cuenta Que las tengo Porque Yo me levanto De mala leche Que se dice Porque normalmente Llevo una temporada Bueno No sé desde cuándo Yo por las noches Tengo muchos pensamientos Pero son pensamientos Que me hacen sufrir Que son pensamientos De situaciones O sea Yo Generalmente No tengo sueños agradables Ajá Mi mujer por ejemplo Dice que sueña cosas Maravillosas Yo sueño siempre cosas En las que yo Quedo siempre fatal Sí Pero un fracasado Un tío que ha salido No sé qué A exponer una cosa Y te has quedado Con la mente en blanco Sí Cosas un poco de ese tipo Porque en el trabajo No sé qué Entonces eso quiere decir Que yo tengo Tengo esas Que toda esa información Está en ti Claro Tendría que soltar Claro 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 Sí Porque cuando me vienen Por la noche No puedo hacer ese ejercicio Porque estoy dormido Sí, pero si te acuerdas Pero si te acuerdas Del sueño Lo puedes trabajar después Y una vez integras Las técnicas Sueñas Liberando Y te lo digo por experiencia Porque hay algún momento En que yo Puedo tener una pesadilla Y de repente En la pesadilla estoy Y estás soltando La emoción Porque tu mente Ya tiene integrado Que eso es lo que hay que hacer Para salir de ese estado O sea que puedo llegar A empezar a respirar Cuando tengo un sueño mal Sí, sí Sin despertarme Soñando Bueno Hemos visto que Haciendo ese cambio emocional Esas relajaciones Empieza a cambiar mi mente Empieza a ver las cosas De otra manera ¿Vale? ¿Qué consecuencias puede tener esto En la educación Si se aplica ¿Vale? Primero vamos a ver Desde el punto de vista Neurológico Cómo es esa educación Que nos han propuesto Si encaja Con cómo funciona Mi cerebro En realidad Y a partir de ahí Vamos a ver Si se puede hacer Otra propuesta Bien Lo primero Va a tener en cuenta Ya lo comenté El primer día Cuando Entramos en estrés Se produce Una disminución Del riego sanguíneo A las zonas racionales Del neocórtex ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente En estrés Eres más tonto Que si estás en paz Luego No podemos saber Cuál es nuestra capacidad Intelectual Real Porque Cuando hemos hecho Un examen En paz Cuando no te importa El resultado Cuando no te importa El resultado Pero aún así Nuestro estado En ese momento Era de paz O era de Bien No estoy mal Luego Hay una diferencia enorme Si yo vivo En estrés continuo Mi capacidad Para resolver Problemas No es la óptima Si se reduce El riego Sanguíneo Al neocórtex Voy a perder Capacidad de análisis De la información Voy a perder Capacidad lógica Para ver Cuáles son las consecuencias De esos datos Que yo he analizado Voy a perder Mi capacidad Creativa De combinar Esos datos De una manera Diferente Y por tanto Mi resolución De problemas Va a ser Bastante pobre Ejemplos Tenemos Cientos En el día a día Y uno No gracioso Es las frases Que nos preparamos Cuando vamos A ligar Que nos hacemos En casa Pues lo digo Todo esto Y ya Aquí tal Aparece el estímulo Delante Y Soltamos La primera barbaridad Y luego Claro Yo lo que te diría Es que eso es un tema De la evolución Del ser humano Y la evolución Nos ha hecho Llegar así Como somos Si 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 Creo que Seguramente No estaríamos aquí Si no fuera así Si 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 Eso es que Es pura lógica Claro que no Claro que no Otra cosa es Si me están proponiendo Un sistema educativo Que esto Directamente Ni lo contempla Es el óptimo Es decir Evolutivamente Nosotros Si nos hubiésemos quedado Yo que sé En los gusanos Bien Esa evolución también Está todo bien No pasa nada Pero La evolución Nos ha llevado A tener una consciencia Y a darnos cuenta De lo que hacemos Y cuáles son las consecuencias De lo que hacemos Una vez Eres consciente Lo que tienes que hacer Es cambiar las cosas Para adecuarte A lo que descubres Lo que no puede ser Es Tienes unos descubrimientos Que Tiran por el suelo Todo tu sistema educativo Bueno pero Vamos a seguir con ello Como unos 50 años más Porque a ver Si pero Cambian El cómo dar Cómo dar Las asignaturas O el contenido De la asignatura Porque cambiarme Unas palabras Por otras No me resuelve El problema Lo que yo he explicado No tiene nada que ver Con el contenido De la asignatura Lo que pasa Que los profesores Tendrían que cambiar Su mente Claro Claro Es que es un proceso De cambio global De todos los elementos Integrados en ese sistema Más Estudios Sobre cómo funciona El cerebro La atención Que es otra de las cosas Que hay que entrenar Hay que disciplinar Porque si no tienes atención No puedes aprender ¿Vale? Bueno El cerebro Es Un ordenador Que está entrando Y saliendo Continuamente Del estado de atención Y esto además Es muy evolutivo Porque Estar en atención Significa que estás Casi hacia adentro Estás captando las cosas Y procesándolas ¿Bien? Ese proceso Te está aislando De otros estímulos Del ambiente Y esos otros estímulos Del ambiente Han podido ser un peligro Luego tú Tu cerebro Está entrenado para Me fijo Y observo Me vuelvo a fijar Y vuelvo a observar ¿Bien? Solo puede mantener La concentración Si está en un entorno Totalmente de confianza Entonces Si yo me siento seguro Ahí sí Me puedo focalizar En lo que estoy haciendo Y no tengo distracción ninguna ¿Bien? Luego Si las clases Lo que quieren Dentro de una clase Es que los alumnos Estén atentos La clase Tiene que ser El sitio De mayor confianza Para el alumno Donde se sienta Menos amenazado Porque en cuanto haya Una sensación de amenaza El cerebro está saliendo De la atención ¿Bien? Y es evolutivo Biológico Lo tenemos en cuenta ¿Bien? Cuanto más intentes luchar Para mantener tu atención Más estrés Estás disparando En tu cuerpo ¿Bien? Más Capacidad intelectual Estás quitando Por el riego sanguíneo ¿Bien? Luego el esfuerzo aquí Es algo Que no va bien Con Mi capacidad intelectual De hecho Cuanto más me esfuerzo Más estrés Menos inteligencia Otro estudio Del cerebro Tan novedoso Como de 1908 Que dice Que hay una relación Clarísima Entre el aprendizaje Y la emoción Para poder aprender Fácilmente Necesitas un estado De equilibrio emocional No un estado Apático O un estado De sobrecarga emocional De equilibrio emocional Si tienes ese estado Es cuando Los conocimientos nuevos Son adquiridos Con facilidad ¿Bien? En el 2011 Esto en 1908 Por supuesto Se hace Con una metodología En que pones a personas Las estudias Haces tus test Tus pruebas Tal Pero no puedes ver El cerebro Como funciona Los científicos Hay muchas veces Que tienen que probar Con aparatos de medida Muy precisos Algo que es evidente Para todo el mundo Pero hay que probarlo En este caso En 2011 Os pongo un ejemplo Pero hay muchos ejemplos Demuestran que Recordar Con una emoción De miedo Mejora la memoria Pero hay otros casos Que simplemente Están metiendo Una mano En un cubo de hielo Y mejora la memoria Lo único Que están demostrando Es Que una emoción Intensa Te facilita Recordar Lo que tienes Asociado a esa emoción Nada más Bien Lo que pasa Que si hago un estudio Tan específico Como con el miedo Pues lo mismo Saco conclusiones Que Debería comprobar Un poco más Porque internamente Miedo Euforia Rabia No es diferente Son emociones intensas Algo importante Para tu cerebro Y lo que esté asociado A eso Se recuerda mejor El problema está En no despreciar Este instrumento De medida Que es el cuerpo humano Tenemos 7000 millones De instrumentos De medida Podemos hacer Podemos hacer Unas medias Impresionantes Bien Y todos sabemos Que nuestros recuerdos Más fáciles De evocar Son los que tienen Mucho miedo Los que tienen Mucha rabia Los que tienen Mucha pena Los que tienen Mucha alegría ¿Se es clarísimo? Según eso Lo mejor Sería vivir Muy intensamente No tiene por qué ¿Vale? Porque Tú puedes tener Este estado de equilibrio El óptimo Y ahí recuerdas Muy bien El aprendizaje Es Eficiente Si tú subes Tu estado Emocional Bien Puede que ese recuerdo O esos recuerdos Que vivas en ese momento Sean todavía más intensos ¿Vale? Pero tiene su consecuencia Que cuando recuerdes esto Entras en estrés Luego tu capacidad De analizar Lo que has aprendido Es patética Por ejemplo Tú podrías Aprenderte una asignatura Que sea todo memorizar Bajo un miedo tremendo ¿Vale? Pero luego te dicen Vale Relacióname cuatro datos De esto que has memorizado Y te va a ser imposible No, eres capaz De analizar Otro dato curioso Daniel Pink Es escritor Y comenta En una de las charlas De TED T-E-D Que son charlas Sobre ideas Que merecen ser contadas Lo que cuenta En esa charla Es que Las recompensas monetarias Solo funcionan Para tareas mecánicas Es decir Esto es un estudio De la London School of Economics No son psicólogos Son economistas Y lo que pretendían Era verificar Esa creencia De Que un incentivo Económico alto Hace que tu desempeño Sea mejor ¿Bien? Hicieron En diferentes grupos Diferentes países Les daban Un incentivo económico A trabajadores Con diferentes ocupaciones ¿Bien? Todos los trabajadores Desempeñaban Peor su trabajo Cuanto mayor Era el incentivo económico Era al revés Y los únicos trabajadores Que mejoraban Su rendimiento Con el incentivo económico Era la gente Que trabajaba En una línea De montaje Y siempre Apretaba El mismo tornillo Si sacamos Nuestros conocimientos De neurología Podemos explicar Perfectamente Ese proceso Cuando yo tengo Automatizado Un movimiento Esa automatización No está En el neocórtex Se almacena En una parte Del cerebro Para tener Un acceso Mucho más rápido ¿Bien? Y eso lo sabemos Porque todos los cuerpos De seguridad Entrenan todos los días Para que en situaciones De mucho estrés Sepan qué hacer Automáticamente ¿Bien? Por tanto Si la persona Que aprieta tornillos Entra en eso Lo que va a ocurrir Es que el consciente Que es el que puede Bloquear el automatismo Se bloquea Y entonces El apretar tornillos Es Una máquina ¿Qué pasa si yo Necesito decidir Entre tres tornillos Cual tengo que apretar? Que ahí necesito El neocórtex Y el neocórtex Cuando le han ofrecido Una recompensa monetaria Está diciendo Ostras Si nos equivocamos Perdemos el dinero ¿Qué le pasa entonces? Entra en el estrés Reduce riesgo sanguíneo Y mi capacidad Para resolver el problema Es peor que antes Hacemos el ejemplo Imaginaros Visualizaros ahora Haciendo Una actividad Que os guste Vuestro hobby El que mejor Desempeñéis Visualizaros Y observad Vuestro cuerpo ¿Bien? Ahora os digo Bien Sea lo que sea Que estéis haciendo Si lo seguís haciendo Igual de bien Os doy 50 euros Durante media hora 50 euros Observad vuestro cuerpo Bien O mejor Si desempeñáis Esa actividad Que estáis haciendo Durante dos horas Os doy 10 millones de euros Observad el cuerpo Fenomenal Si es algo que te gusta Pues mejor Bueno depende Depende de personas ¿Hay alguien que ha notado estrés? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Es que me gustaba Lo estaba haciendo Sin nada Si encima me dan Pues fenomenal Bien Pues os pongo otro ejemplo Es Eso que estáis haciendo Eso que estáis haciendo Tan bien Que tanto os gusta Bien Yo os doy los 10 millones de euros Y lo hacéis en En dos horas Lo mantenéis haciéndolo Durante dos horas Pero si os equivocáis Lo perdéis todo Entonces ¿Qué pasa? Ya la cosa cambia Me tengo un ejemplo Mucho más sencillo A mí me gusta mucho Crear cosas Que lo que realmente me gusta Es de A partir de ciertas cosas No sabes que va a salir Y lo que me gusta Es el resultado De lo que sale Entonces pues a la gente Le gusta Ay ¿Por qué no me haces esto? Dije Se acabó No me digas Que haga una cosa concreta Porque no la hago No soy capaz O sea puede ser eso O sea el bloquearte A que te condicione Que tienes que crear algo Que realmente no quieres O no sabes Si te va a salir o mal En cuanto llega a tu mente La posibilidad De no hacerlo bien Bien Eso que puedes perder Que de primeras Dices Buah esto lo tengo trillado No tengo ningún problema Pero en cuanto aparece La posibilidad De perderlo Entonces tu mente Entra en estrés Y ahí empieza a ir mal La cosa Bien Este experimento Explica por qué Estamos en la crisis Que estamos ¿Por qué unas personas Que ganan Cientos de millones De euros Arriesgando el dinero De otros Toman las decisiones Que toman Estúpidas totalmente ¿Por qué? Porque representa Un estrés tremendo Perder Toda esa cantidad De dinero ¿También no teniendo Tanto dinero Se meten En cosas fraudulentas ¿Por qué hacen eso? Porque ellos Pierden ese incentivo Si no llegan A tanto beneficio Entonces hay que llegar Como sea Yo creo que ahí Están dividiendo la gente Entre lo que El objetivo Quieren alcanzar Y cómo lo van Entonces no están dando El 100% En trabajar Independientemente Del resultado El 100% Independientemente Del resultado Claro Entonces si mezclan Una cosa con la otra Dejo dinero Y esto es Bueno Ahora mismo A la gente Les interesa El dinero El dinero El dinero Y lo otro No les importa Un pito Pero eso está Lo que veo En relación Con lo que Aquí se está comentando Claro, claro Eso es Vale Bien Entonces la manera De motivarse Uno ¿Cuál es? Estando relajado Lo vamos a ver ahora Esto que os he comentado Es precisamente También para Darle una vuelta A esa idea De motivación ¿Qué significa Eso de motivarme? Fijaos en esta frase Para hacerlo Solo hay que querer Esa es una de las frases Motivadoras ¿No? Que nos sueltan Mira Si tú quieres aprobar Lo único que tienes que hacer Es querer Más vale el que quiere Que el que puede ¿No? ¿Quién es el que dice Esa frase? El que puede El que puede El que lo ha conseguido El que puede Y como él puede Supone que todos los demás También ¿No? ¿Vale? Ponemos un ejemplo Gasol Dos metros catorce Machacar el aro Es levantar la mano ¿No? Él puede Y ahora te suelta la frase A cualquiera de los que estamos aquí Si quieres Puedes ¿Qué le decimos? Me parece que te estás olvidando De que hay una diferencia Entre tú y yo Pero emocionalmente Consideramos que no hay diferencias Entre unos y otros Y es más importante La diferencia emocional Que no la diferencia física Porque también había uno Por la NBA Que medía unos 68 Y machacaba la canasta ¿Bien? Pero si hay esa diferencia emocional Ahí te digo que ya Muy difícilmente Si se mantiene esa diferencia emocional Muy difícilmente Lo vas a superar Casi imposible Porque nosotros ya nos hemos puesto La misma traba De como yo soy más bajo No lo voy a conseguir Claro Pero sobre todo es darnos cuenta De la injusticia Que se comete Cuando Si físicamente Te falta una pierna Entonces te entiendo Pero si tienes una fobia Tío Es que te lo estás imaginando O es que no le ponen La suficiente fuerza de voluntad A una persona Que no puede estudiar Porque se bloquea Es que eres un vago ¿Bien? Si le pusiésemos medidores fisiológicos A esa persona Podríamos comprobar Su nivel de estrés Y entonces nos daríamos cuenta De que estamos siendo Absolutamente injustos Cuando yo llegue a ese nivel de estrés Entonces Ponte a estudiar Y a ver cómo lo haces ¿Bien? Luego la motivación Es un truco Emocional Para conseguir un estado positivo Yo no toco la parte negativa Yo sigo teniendo tanto miedo Tanta inseguridad Como antes Pero Si logro evocar Sensaciones positivas Que superen Mi percepción negativa Bien Me voy a autoengañar Y voy a decir Vale, puedo Voy Mientras tenga Alguien o algo Que me siga Actualizando Esta parte positiva Yo voy a avanzar Pero en cuanto me suelten la mano Me voy a encontrar Con mi parte negativa Que no se ha movido Y me la voy a comer Con patatas ¿Bien? Luego la motivación Es algo que te permite Saltar una valla Pero como tengas 500 vallas En alguna de ellas Vas a fallar ¿Bien? ¿Y si hablas De motivación externa? O interna O tú mismo Si encima Casi eso es lo peor Porque si te motivas Internamente Y no lo consigues Al final ¿Qué va a pasar? Vas a decir No puedo Soy un inútil Mientras que si es externo Dirás Bueno Es que necesitaba Más ayuda O sea Que casi peor La motivación interna Para el resultado final ¿Bien? Lo que te contaba Al fallar Esa motivación Normalmente lo que añadimos Es culpa Y frustración A tu pila de negativos Con lo que la pila sube Y la siguiente vez Todavía va a ser más difícil Con lo que llega un momento En el que sientes Que es mejor No volverlo a intentar Y prefieres Los castigos Las amenazas Lo que venga Antes que volverte A sentir Fracasado Y eso es lo que les pasa A muchos alumnos Prefiero ser el malo Que no ser el tonto Otra de las cualidades Que se debería desarrollar En la educación Que es la creatividad La creatividad No es más Que la manera que tengo yo De unir diferentes datos Si nosotros tenemos patrones fijos Vamos a unir los datos Siempre de la misma manera Si no tenemos esos patrones fijos Los podemos unir De maneras muy diferentes Y sobre todo Si no tenemos patrones Porque no lo sabemos Como los niños Es cuando unimos Todo con todo Y a ver que pasa Ken Robinson También tiene otra charla De estas Es un experto En creatividad Y educación Y cuenta Un experimento En el que se le da Pues A un Coge un grupo de personas Y se les dice Aquí tienes un clip Ponme ¿Cuántas cosas se pueden hacer Con este clip? Los mejores Te dan 20 Soluciones En poco tiempo Pero si eso Se lo das a un niño Te da 60 100 O las que hagan falta Porque lo primero Que te puedo preguntar Es si puedo tener Un clip De 50 metros De altura Cosa que a ti No se te hubiese ocurrido En la vida Porque un clip Tiene este tamaño ¿Bien? ¿Qué pasa cuando Empieza la época De las preguntas De los niños? Que nos saltan Todas nuestras inseguridades Porque nosotros Tenemos la idea De que tenemos Que ser perfectos Y saberlo todo Y antes que quedar Como no lo sé Cállate Cuando sea el mayor Ya Ya, ya Si eso El niño preguntón Y el niño Que el niño Porque quiere preguntar Para Que es el listillo Y son preguntas Tontas Y el niño Que no quiere meter La pata Y se cae Claro Se pueden dar Los dos extremos Si, si Pero eso Sería un momento Las personas Al final Pasan lo mismo Sería como un momento Superior Cuando el niño Empieza a manejar El vocabulario Y empieza a preguntar Tres años Cuatro Bien Esas primeras preguntas Son de descubrimiento puro Luego ya coge su patrón Y ya dice Ah, es que si pregunto Cosas inteligentes Entonces me hacen así Y ya cojo ese patrón O si pregunto Cosas tontas Se ríen O puede coger Ese patrón De la risa Claro Ya cada niño Según las experiencias Que viva Por ahí Se va a mover Bien Pero ahora se les explica Muchísimo todo Antes de mandar al mal Pues cállate No molestes Pero ahora Porque estamos dándonos También cuenta de eso Bien Pero cuando llegan A las preguntas Que no sabemos responder O a la pregunta ¿Cómo vienen los niños? Pues A ver Los niños son creativos Porque a esas edades No tienen miedo A equivocarse No tienen asociado Que no saber Es malo O que intentar algo Y no funcione Sea malo Bueno Pues es así Ya está Por lo hecho No pasa nada Me he divertido un rato En cuanto nosotros Empezamos a crearles Esa asociación No sabes Te equivocas Es malo Es cuando empieza A cortarse Todo eso Y de hecho Cuando se generan Mejores ideas creativas Es cuando colaboras Con el otro Porque cuando cuentas Tu idea Te obligas A centrarla Y entonces Ves los defectos Ves los detalles Y cuando el otro Te devuelve algo Puedes seguir Integrando Y haciendo crecer Esa idea Bien Pues eso en la educación Está prohibido Los exámenes son de uno Contra el papel Y luego la vida ¿Qué trabajas? ¿Tú solo en un cubículo Y no te relacionas con nadie? Y luego claro Es que resulta muy difícil Trabajar en grupo Porque cada uno ¿Cómo son? Pero si me has educado A que no me puedo copiar Y no puedo compartir Porque si no se copian de mí Y entonces Y si mi idea Me la roban O la mía Mejor que la tuya Pues las consecuencias Son las que tenemos Shad Lim Es un médico Y estudió Con Un aparato Que permite ver El cerebro funcionando En vivo A músicos Improvisando Y lo que descubrió Fue Que estas zonas Que son los lóbulos frontales ¿Vos acordáis? Aquellos que son capaces De parar las respuestas automáticas Se apagan Cuando están en ese proceso creativo Cuando están fluyendo Con la melodía Que están creando De la nada Se apagan Los lóbulos frontales Eso significa Que apagas Tus zonas De la crítica Y los juicios Y permites Que el cerebro Fluya Y saque Toda esa capacidad Que tiene dentro ¿Es el mismo efecto De la meditación? En parte sí Porque cuando tú Liberas La emoción Asociada a un juicio El juicio desaparece Luego Esto se apaga La meditación Si la diriges bien Hacia todas esas sensaciones negativas Empiezas a vaciar Llega un momento Que dejas la mente tranquila Y ahí Es cuando Una vez apagados Los lóbulos frontales Puede fluir todo Hay otro estudio En el que se coge A personas Que se declaran No creativas Y se les dice que Se inventan algo Como si fuesen creativos Que no pasa absolutamente nada Cuando se les pone Ese entorno Las personas No creativas Dan Las mismas Ideas O muy parecidas Que los creativos Luego No es una capacidad De un determinado Cerebro Más bien Es una limitación Que se ha creado En el cerebro Steve Johnson También tiene otra charla En TED Nos habla de La creatividad Y nos dice Que la intuición Está en la base De la creatividad Pero si no Compartimos Esas intuiciones Que son ideas Nebulosas Bien No llegamos A centrarlas En algo real Que se pueda llevar Al mundo Cuanto más Compartimos Más aprendemos Pero estamos Con la idea Detrás de Y si me lo roban El crecimiento Más rápido De conocimiento Se produce Si lo compartes Y eso Lo está demostrando Internet Con todos los proyectos Que hay Compartidos En los que Un montón de gente Aporta algo Sale del proyecto Entran otros Aportan otra cosa Se van del proyecto Y así Por ejemplo En Linux El sistema operativo Lleva funcionando Casi 30 años Debe ser Un proyecto En el que No te pagan En el que Vas aportando Tu conocimiento Y te vas Divirtiendo Eso Según Las definiciones De cómo funciona La mente humana Por los capitalistas Por los que Defienden Esas ideas Es imposible Porque todos Nos movemos Por la máxima El máximo Beneficio Pero es que El máximo Beneficio No es material El máximo Beneficio Es interno Yo me muevo Por mi máxima Satisfacción Bien Luego Colaborar con otros Y ver cómo Crece Ese programa Y llega a hacer Cosas alucinantes Yo he sido Parte de eso Yo me siento Muy bien Y muy importante La combinación De disciplinas Lleva a nuevas Nuevas perspectivas Y este es un problemón En ciencia La ciencia Se ha vuelto Tan Especializada Que Se pueden cometer Graves Equivocaciones Porque lo que Tú supones De tu Experimento Si lo sumas Con lo de otro Experimento De otro campo No casa Si quieres Explicar la realidad La tienes que explicar En conjunto Y para eso Tienes que tener Conocimiento De muchas disciplinas Separadas Porque si no Solo piensas De una manera La que te han explicado Cuando estudiabas Y pocas personas Que son los que suelen Dar los avances Son los que están Por encima de eso Los que tienen La confianza suficiente De decir Pues esto me ha salido Pues me ha salido Y si es otra cosa Pues es otra cosa Aunque me hayan explicado Que no puede ser Pero eso no es La mayoría Todos tendríamos Esa capacidad Pero no nos atrevemos A llevarla a cabo ¿Cómo aprenderíamos Con facilidad Sin esfuerzo? Aprenderemos Un 10% De lo que leemos Luego si tenemos Que llegar al 100% Suponiendo Que se puedan sumar Tendrías que leerlo 10 veces Un 20% De lo que oímos 30% De lo que vemos Si sumamos Y hacemos Algo audiovisual Llega al 50% 70% De lo que discutimos Con otro 80% De lo que experimentamos Y el 95% De lo que enseñas A otro Esto se ve clarísimo En los experimentos De Sugata Mitra Otra charla de TED Él es profesor En la India Y Se le ocurrió El experimento Que llamaba El ordenador En la pared Llegaba A zonas Pues Conflictivas De determinadas ciudades E incrustaba Un ordenador En una pared Tenía el teclado Tenía el ratón Y la pantalla Los niños De la calle Llegaban allí Le preguntaban ¿Qué era eso? Y él decía No lo sé Y se iba Y volvía Al cabo de unos meses A ver que había pasado Y se podía encontrar Con que los niños Le decían Necesitamos Un ordenador Con más memoria Otro procesador Y el ratón Que se nos ha roto Y habían aprendido Todos esos términos En inglés Y ellos No hablan inglés Todos los menús Del ordenador Estaban en inglés Luego se habían tenido Que buscar la vida Para aprender ese inglés Y veías Y veías que los niños Mayores Se enseñaban A los pequeños Y los pequeños A los otros Y transmitían Ese conocimiento Entre todos En otro ejemplo Llevo un ordenador Con información Sobre genética Se lo soltó A otro grupo De niños Y se fue A la vuelta Les pregunto Bueno ¿Qué habéis aprendido? Pues Salvo que Si hay un error En la replicación Del ADN Entonces Pueden ser Que los Fetos No lleguen A término No hemos aprendido Mucho más Ellos solos Se habían enseñado Los conceptos Bien El cerebro Es un instrumento Tan alucinante Que está preparado Para aprender Solo Lo único que necesita Son condiciones Para poder hacerlo Eso sí Lo que él veía Era Que los resultados Todavía mejoraban Si los niños Estaban conectados A la nube de abuelas Y la nube de abuelas No era más Que el ordenador Tenía una conexión A internet Y podían ver A una abuela Inglesa Que les preguntaba ¿Y qué habéis aprendido hoy? Ay que interesante Cuéntame más Esa era la única motivación Que necesitaban los niños Para todavía Buscar más información Nada más que eso Solo esa motivación El último caso es Una alumna mexicana Que ganó un premio De matemáticas Con 18 años Algo así Y había empezado Los estudios No sé si con 12 C14 Y le preguntaban Cómo había ganado el premio Así con El expediente raro Que llevaba Y dice Es que nadie me había Explicado Que las matemáticas Podían ser interesantes Depende de cómo Te explican De cómo te presentan Las cosas Lo puedes entender Rápidamente Y te interesa O puede ser un tostón Por tanto Teniendo en cuenta Todo esto La educación Debería ir por otro camino Un camino Educativo emocional Porque esa emoción Está en la base De ese aprendizaje Somos más que razón pura De hecho Somos emoción Que piensa Somos únicos Cada uno tiene Su configuración neuronal Sus propias emociones Ancladas a sus vivencias Por tanto Tenemos que hacer Una educación Que permita A cada individuo Sacar lo mejor De sí mismo Que se pueda adaptar A cada uno De los chavales O de las personas Que quieran educarse La motivación Permanente Se consigue Dando autonomía Hazlo como tú quieras Busca la manera De conseguirlo Confianza En que esa persona Puede hacerlo Y puede encontrar Maneras Que tú jamás Soñarías Tienes que permitir Que se convierta En un maestro Darle los medios Para que pueda Seguir mejorando Que no llegue A quedarse atascado Y aburrirse Y tiene que tener Un propósito Tiene que sentir Que eso que está haciendo Le llena Solo con esto Consigue que las personas Den lo mejor De sí mismo Y cada uno Tendrá que ver Cuál es su propósito Por lo tanto No das un plato Y para todos Sino que cada uno Tendrá que elegir El suyo ¿Cuál es la consecuencia De educar Así a los chavales? Bueno Por lo primero Es que vas a tener Unos alumnos Críticos E independientes Si lo que tú dices No les convence Te lo van a decir Y además Van a buscarse La vida Ellos mismos Y te van a traer A clase Cosas que han encontrado Y a ver si tú sabes Por dónde va eso Luego implica Un cambio Muy importante En el educador El objetivo Del educador Es que los niños Hagan eso No resolverle Las dudas Al alumno No tengo que saber Yo el que más Sino que tengo que ser El mejor facilitador De sus capacidades Por tanto Tengo que aprender A conversar Conversar Es que salen versos De los dos lados No solo de uno Y para eso Tengo que escuchar La información Que me da el alumno Es tan importante Como la mía Tengo que aprender A liberarme De las certezas Porque si no me equivoco No avanzo La evolución Se basa En que lo anterior Ya no vale Para lo siguiente Luego estamos educando En algo que es Antibiológico La biología Lo que busca Es mayor complicación Mayor riqueza Continuo cambio Y nosotros Nos aferramos A lo que creemos saber Es absurdo Por tanto Lo principal De un buen educador Es que sepa Soltar Sus emociones limitantes Que se las van a plantar En la cara Todos los días Los alumnos Y eso incluye A los padres Porque los primeros Educadores Son los padres Al final Vamos a llegar A que Colaborar Con el niño Con el alumno Obtiene Muchísimos Mejores resultados Que Enseñarle a obedecer Partimos De un estado emocional Que nos hace difícil Creer esto Pero sabemos que Cuando el niño Está en paz Está tranquilo Siempre busca ayudar Siempre busca colaborar Cuando está alterado Es cuando no hay manera Porque lo que está buscando Es que Le hagas caso Pero Si enseñamos Al niño A vaciar Todo eso El niño Vuelve a ese estado De paz Y en el estado De paz Obtenemos lo mejor Pero no solo Del niño De nosotros También Cuando estamos Tranquilos Cuando estamos Relajados Y nos piden algo No nos cuesta Nada hacerlo Cuando estamos Pensando en otras cosas Me piden algo Y es otra carga Más Y entonces no quiero En el fondo Todos los seres Humanos Y muchos mamíferos Debido a nuestras Neuronas espejo Sufrimos Y vemos al otro Sufrir Luego buscamos Ayudar al otro Para que deje de sufrir Está metido En la biología No es algo De nuestra mente Racional Que tengamos Que alcanzar Con esfuerzo Y sufrimiento Es al revés Si vaciamos Todo ese ruido Emocional Que llevamos dentro Llegamos a ese estado De paz Y nos resulta Fácil colaborar Con el otro Y por último Hablábamos Los del espejo Los demás Me están devolviendo Que cosas No tengo Resueltas En mí El rendimiento De mi hijo O mis hijos Es mi rendimiento Si ellos Suspenden Suspendo yo ¿Y cómo me sentí yo Cuando suspendí? Luego ¿Cómo me voy a sentir Si sospecho Que ellos pueden Suspender? ¿Y qué voy a intentar? ¿Y qué voy a intentar? ¿Bien? ¿Vale? Luego Mi preocupación Por el alumno O por el niño No es real No es por él Es por mí Yo no me quiero sentir mal No me estoy abriendo A ver cuál es su problema ¿Por qué no quiere hacerlo? ¿Por qué no se siente bien? Me estoy dando cuenta De me encuentro mal Yo Tienes que hacer esto Para que yo deje De sentirme mal Si yo no vacío Esa carga emocional Lo único que estoy haciendo Es realimentar El malestar del niño Con lo que cada vez Va a estar Más en estrés Con menos capacidad De entender Lo que lea Se va a tirar Cinco horas estudiando Y no va a entender nada Y luego llega el examen Luego si queremos Perdona Pero vaciar Eso que no te importe Puede dar lugar A que realmente Seas un pasota No es un problema Entonces ¿Dónde está el límite? Claro A ver No es no me importa El no me importa Lo tenemos asociado Al pasotismo No es ese no me importa Es No voy a sufrir Con esto Y no es una decisión mental Es que sé Que no voy a sufrir No voy a sentirme mal Pero desde el momento En que yo estoy en paz Que no me siento mal Si que veo Que él se siente mal Y entonces Intento entenderle A él Porque ya no es Un programa mío ¿Bien? Entiendo Intento entenderle Intento entenderle Y ayudarle Y resolver el problema De fondo De Cómo te estás sintiendo Que no te deja Ponerte a estudiar Si por eso quizás Los padres No son buenos Para educar a los hijos Sino que es mejor El profesor Digamos Entre un profesor O un amigo O una persona mayor Que no sea el padre del niño Pues tiene más facilidad Para educar al niño ese Que el propio padre Porque el padre sufre Generalmente Y en cambio La otra persona No sufre Claro Pero es que el padre Es el educador Principal Si o si Es que es tu hijo Si no Pues bueno Tienes el hijo Pero lo das A alguien que Sepa hacerlo bien Ya pero quiero decir Que eso que dices Es muy difícil A ver Esto que digo Lo que está implicando es Si yo quiero Que mi hijo esté bien Primero tengo que estar bien yo Cuando yo empiece a estar bien Las Mi interacción con el niño Lo que le voy a decir Va a ser coherente No le voy a decir una cosa Y le voy a mostrar con mi cuerpo Otra diferente Entonces el niño confía en mí Porque se siente bien conmigo Y entonces está tranquilo Pero mientras tenga yo Todo ese caos interno El niño lo está percibiendo Perfectamente Ya pero por ejemplo En un caso concreto Un padre enseñando a conducir A un niño A un hijo Generalmente es muy mal profesor Porque se cabrea por todo Y le pone tal Y lo pone Acaba poniéndole nervioso al niño En cambio es mejor que sea Un profesor El que le enseña al niño Porque el niño Actúa con más libertad O sea que ahí hay un problema Pero lo que me estás describiendo Me estás describiendo el estado actual Yo lo que estoy diciendo es Una vez sabemos que ese es el estado actual Estoy dando la herramienta del cambio Es como logras salir de ese estado En el que tú pierdes los estribos Al ver que el otro no lo hace bien Vale pues empiezas a aplicar todo esto Te quitas eso Bien Y entonces además Tienes el bonus de Soy su padre Entonces confía todavía más en mí Que no en uno Que le pagas para que te haga caso Bien Pero claro Tienes que hacer la labor de cambio Es que a conducir le puede enseñar otra persona Pero a los valores que tiene que transmitir un padre No le puede enseñar otra persona Solamente el padre Y ahí no puedes Espaquearte Bueno ahí entramos en temas complicados Lo de los valores Porque si gracias a esos valores Yo he vivido la vida que he vivido Y he sufrido lo que he sufrido Los valores son las creencias que más valoramos Luego es otra cosa que también Si nos respiramos Lo mismo Empezamos a cuestionar Y luego decimos Ah pues esto que ahora cuestiono Es lo que he pasado para allá Porque creía que Bueno pues ahí tenéis un montón de puntos Que os pueden hacer pensar Esa interacción que tenemos con nuestros hijos Cuando estudian Tiene que ver conmigo ¿Cómo me sentía yo cuando preguntaba en clase? ¿O cuando me preguntaba el profesor? Porque en el fondo Si mi hijo me pregunta a mí Es el intermediario entre el profesor y yo Me está preguntando a mí el profesor A ver si lo he entendido o no También cuando me dejaron a mí en el cole la primera vez Eso suele quedar ahí un posillo Si queda ese pozo Cuando yo tenga que dejar a mi hijo en el cole ¿Cómo me voy a sentir? ¿Y cómo le va a hacer sentir Verme a mí así? ¿Qué relación tenía yo con los profesores? ¿Qué nota sacaba? Me pasaba que estudiaba y no entendía ¿Cómo me sentía yo? Haciendo eso Gastando horas y horas y no entendiendo O cuando no me salían los problemas Pero bueno, eso también ocurre En otro tipo de padre De alguna manera O madre El que como por ejemplo Ha sido un mal estudiante Si tu hijo también es mal estudiante Pues tú lo entiendes Porque es que eso Una matemática no te entraba en nada Entonces como que Te mimetizas con él Y tampoco creo que eso sea Claro Positivo para Claro, claro Porque en realidad Pues entonces Vale Pues entonces No Si, si Si te mimetizas con él Al final Yo en ese espejo Al otro lado Claro En vez de ser el padre exigente Que dice Tienes que hacer más Es el otro que Permisivo de alguna manera Que dice Claro, es verdad Es que yo en el colegio Me aburría Qué pesado serán los profesores Entonces Tampoco es la dinámica Claro Es que esto Es un ejercicio Para ver Qué emociones tienes tú Una vez las descubras Las puedes soltar Y una vez las sueltas Bien Ves las cosas de otra manera Totalmente diferente Y lo que te sale es Enseñar a tu hijo A que suelte eso también A que se dé cuenta De que si no Estás perdiendo el tiempo Si él está en estrés Y va a intentar estudiar Pierde el tiempo Porque no tiene Su mejor capacidad Lo que se podría Aprender en 10 minutos Te hace falta 4 horas Bien Claro, pero luego todo eso Está relacionado con el Con el entorno Tú puedes tener Esa de alguna manera Esa interrelación Pero luego tienes El entorno De alguna manera De los patrones sociales Sí Y todo eso Tú tampoco No sé hasta qué nivel Puedes controlar Porque luego están Estándares de Si tu padre te dice Que no lo sabe Pues tu padre es un tonto Porque tú tienes que ser O sea, tu padre Lo debe saber todo Y te lo dice El compañero del colegio Y tú a lo mejor Que tu padre Tienes una buena historia Pero como el compañero del colegio Te está diciendo Tu padre es tonto Entonces ya Entras en dinámicas Con otras historias Claro Como que no No son procesos aislados No, no, no Para nada Para nada Muy complejos Claro Claro, claro Estos puntos están puestos Para empezar Para ver Primero Activar tu emoción Y a partir de ahí Empezar el proceso De vaciado De todo eso Cuando veamos las prácticas Veremos el proceso De vaciado Es un proceso Que toca muchas cosas Y entre ellas El entorno Bien Lo que pasa que El entorno Cambia Según interacciono yo De manera diferente En el entorno Si yo Al entorno Iba Con nerviosismo La aceptación Que tendría El entorno De una persona nerviosa No es la misma Que de una persona calmada Con confianza La interacción Es totalmente diferente Entonces No pueden pasar Las mismas cosas Que antes Solo con ese cambio Y entonces Puede ser Que el profesor También cambie Su actitud Con el alumno Porque si antes Le veía nervioso Y preguntaba De una manera O tal Y ahora Está tranquilo Está atendiendo Esas cosas También se notan Y empieza a cambiar La dinámica ¿Vale? Lo que estoy planteando En el fondo Es Todos mis problemas Provienen De esos estados Emocionales Y lo que tengo que hacer Es encontrarlos Activarlos Y relajar Para que se puedan soltar Yo una vez Está en calma Tengo las mejores condiciones Para hacer lo que yo quiera Para aprender Para desarrollar Nuevos comportamientos Lo que sea necesario O sea que no es cuestión De trivializar Las cosas O O decir Pobrecito Es que claro Yo te entiendo No es el yo te entiendo Es yo te entiendo Y ahora vamos a salir De aquí Necesito entenderlo Para darme cuenta De que Hay otros caminos Que no funcionan Entonces Este Es el que está Atacando A la base Del problema Pues se funciona Adelante ¿Tú crees Paco Que En el gobierno Por ejemplo España Hay Hay personas Que Que se ocupen De estos temas O sea Se habla mucho De la educación Un partido Dice que no sé qué Que ha Implantado No sé qué Loxe O Lase O Muñeta Sea El otro Dice que la va a quitar Que la va a cambiar Pero Hay entre medias Hay personas Que piensen Realmente Que Que en el Que en el En la primaria Por ejemplo Es fundamental Que los niños Se desarrollen Bien mentalmente Que manejen Bien las emociones Que aprendan A no tener miedos Eso parece Que tendría que ocupar La mitad del tiempo De la educación En cambio Da la sensación Como que siempre Estamos en el mismo Sitio O sea Enseñan a leer Enseñan a sumar A multiplicar A dividir Y si un niño Pues es tímido Hasta el infinito Pues acaba la carrera Siendo tímido Hasta el infinito Porque nadie Se ha ocupado De ese tema Sí Entonces te quería preguntar ¿Tú crees que hay Realmente Entre la gente Que se ocupa De esos temas Alguien que piense En eso Y lo intente Poner en práctica Personas de nivel alto Porque si son A ver Empieza Empieza a ver Empieza a ver Empieza a ver Ejemplo Punset Que lleva un montón De años Con el tema De redes Ha tenido una evolución También En su manera De ver las cosas Desde un principio Punset Materialista Tal, tal, tal Razón Y ha ido metiendo El tema emocional Y la gestión emocional Y tal Y hay colegios Ya que se trabajan Los temas De gestión emocional Lo que pasa Que los cambios Tienen que ser Aceptados socialmente ¿Vale? Y para que sean Aceptados socialmente Primero tienes que Presentarle El tema A la gente Primera experiencia No, 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 no Se lo vuelves a presentar De otra manera Segunda Anda, anda, anda Tercera Para mí no va a funcionar Esto es solo Para mentes débiles Cuarta Bueno Es que he visto Que mi primo Lo ha hecho Y le ha funcionado A ver si me lo Bueno, entonces Requiere un tiempo El que las personas Vayan cambiando Esa resistencia A A lo nuevo Porque Esto tiene unas consecuencias Muy gordas Trabajar así Tú vas a tener Ciudadanos Que van a ser Críticos Y no se van a tragar Lo que salga en televisión O las noticias Que le den Ellos se van a informar Van a mirar Y van a decidir Entonces Ese es el sistema Que se quiere educativo Porque también La educación Como se decía antes Es un sistema De adoctrinamiento Es Yo soy De esta corriente ideológica Y adoctrino así Y cuando llega el otro Claro Él sabe que tiene que adoctrinar De otra manera Porque si no No salen de los suyos Pues ahí Tiene que ser Corriente ideológica Tiene que ser Enseñar a los niños Lo que Lo que les pueda hacer Vivir mejor en su vida Vale Pero entonces Tiene que subir a alguien Que no sea de un partido Simplemente humanista Decir A ver Yo quiero que esto mejore Pero voy a dar las herramientas Para que vaya funcionando En el estudio de educación Pues tendría que haber Un agente Que se dedicara a eso Que parece Que más elemental Pero ¿Qué querías decir? Yo quería decir Un poco En la línea Que tú estabas Un poco Como interrogando ¿Qué se podría encargar En el sistema educativo Ahora mismo El tema de las emociones En las escuelas Yo te puedo hablar Por experiencia propia Es decir Yo soy maestra jubilada Hace un año Me jubilé En un centro De aquí de Tres Cantos Y te puedo decir Porque lo he vivido Hay un gran Cambio En la escuela En ese sentido A nosotros Nos han dado Un curso Aquí en Tres Cantos En la mayoría De los centros Sobre las emociones Para llevarlas a cabo Dentro del currículo Que trabajamos ¿Y quién nos ha dado Ese curso? Pues nos ha dado Ese curso La orientadora Tenemos los centros públicos Tenemos una orientadora Para los centros Precisamente Para tratar El tema Emocional En los niños Y como Se ha visto Que hay un gran peso Con las emociones En el sistema educativo Para el aprendizaje Que se lleve mejor Porque ¿Qué está ocurriendo? Estamos formando A los niños Desde que Nacen casi Ya con vía Que sean supermanes Porque nos lleva La sociedad Nos está llevando A unas velocidades Vertiginosas Para que Llegue Primero El que mejor sea ¿Y cuál es el que mejor sea? El que esté más formado El que esté más preparado Y eso que ocurre Todo a través De conocimientos ¿Y qué se ha comprobado? Que los conocimientos No son los que forman Una persona Hay otras Muchas cosas Tan importantes O más importantes Que solo los conocimientos Entonces Ahora mismo En la escuela Se está trabajando Ya el tema de las emociones Está inmerso Dentro del currículum Que habla Por experiencia personal Aquí en los cantos Y se le está dando Un gran peso Y se está viendo Un rendimiento Mayor Mayor Cuando Hemos dado paso Primero A trabajar las emociones Tú tienes un conflicto En el patio En el recreo Que los niños se pelean Y vienen con ese conflicto Hablando Que merece mucho más la pena Dedicar 15, 20 minutos A resolver ese conflicto Para que tú llegas Empiezas la clase Y lo que haya pasado fuera Se ha acabado Porque ese problema Está inédito Esas emociones No se han descargado Eso está sin resolver Y entonces La atención Va a estar dispersa Y va a estar todo el mundo Pendiente a ese problema Que no se ha resuelto Es mucho mejor Resuelven ese problema Emocionalmente descalgas Incluso hacemos técnicas De relajación Ya en el aula Con los niños Se está utilizando también Por ejemplo Parte de musicoterapia Dentro del aula Porque los niños Se relajan mucho más Y eso se está haciendo En la escuela De tres cantos Te lo digo Porque lo he hecho Y lo he vivido Entonces un poco es Saber también Lo que hay dentro Porque muchas veces Yo te diría Tengo mi experiencia Como alumno Ha sido De Jefa Que son los salesianos Con un método Pues Un poco como Un guitarro Más o menos De Todo muy riguroso Y eso ha sido Lo que he vivido Y creo que Quizá A mí no me ha ido mal Todo esto Que oigo Que no veo Y creo que No sé hasta qué punto Hay que ver el resultado final Pero Mi opinión es Que no Pues el resultado final Es que tú estás aquí Porque las emociones Todavía no las has liberado En mi opinión En mi opinión Porque lo que está claro Mira Yo os voy a decir una cosa Mi hijo está haciendo Educación infantil En la En la Autónoma Y infantil Y se está aplicando Ya todos estos métodos Es una corriente nueva Totalmente Afortunadamente Es una maravilla Porque se habla Desde el punto De la creatividad Entonces No se va a trabajar Con libros Es todo A base de creatividad Creatividad Y creatividad Habilidades sociales Asertividad Etcétera Así Entonces Sí No Entonces Se va a estar En la Autónoma Entonces Entonces Vamos por Buen camino Las expectativas Son muy buenas Entonces Aquí ya estamos En el camino Yo lo que pasa Que ya no tengo Ni hijos a los que enseñar Bueno pero Están los míos Ni nietos Ni nietos O sea De lo que se trata De que la sociedad Sea mejor Bueno Resumiendo mucho Lo que nos quedaría Sería esto Si somos capaces De quitarnos Los miedos Vamos a vivir Felices Y entonces Vamos a tener El máximo De capacidades Y una vez Tengamos ese máximo De capacidades Tampoco hay que darle Muchas vueltas Cuál es el mejor sistema Porque la vida Tiende a autoorganizarse Va organizándose sola Generando el sistema Óptimo Bien Pero para eso Necesitas el cambio Primero Según vayas Produciendo el cambio Irán surgiendo Los sistemas Pero desde ahora Desde este punto Desde como estamos No podemos ver Ese sistema perfecto Y aunque lo pudiésemos ver No lo podemos aceptar Bien Luego en muchos casos Se pierde el tiempo Ideando un sistema perfecto Que va a ser imposible De poner en marcha Necesitas primero Poner la herramienta Para generar el cambio En la gente Que pueda aceptar Nuevas realidades Y a partir de ahí Se va a crear solo Lo va a hacer entre la gente Se van a poner a colaborar Unos con otros Y va a surgir Es como lo de El software libre Se ponen en contacto Unos con otros Y aquello va avanzando ¿Quién lo dirige? Pues Entre todos Se van poniendo ahí Cada uno sus ideas Y aquello se Se forma solo Bien Luego si empezamos En este camino De transformación Llegará un punto En el que haya Incluso un cambio social Importante De De lo que sería El sistema organizativo Ya no se necesita Una persona Que dirija O una entidad O unos Seres Que saben más Que todos los demás Bien Estaríamos todos A ese mismo nivel Y seríamos Mucho más capaces De organizarnos En núcleos Y esos núcleos Con otros núcleos Como lo hace La vida misma Bien Pero está claro Todo eso es Imposible De llevar A cabo Si no Hacemos un cambio Que nos permita Asumirlo Sin miedo Y ese es el problema De la política Aunque te pongan Ideas maravillosas Si el otro te dice Pero con eso Vas a pasar hambre No aceptas ninguna Pero con eso Vas a perder Pero con eso Vas no sé qué Bien Entonces Salvo que nosotros Seamos capaces De quitarnos esos miedos No salimos Donde estamos El sistema Que tenemos Es el sistema Que tiene que ser Con respecto A cómo estamos Yo recorté Hace Hace muchos años Recorté Un artículo De un periódico Que lo escribía Gala Sí Del bastón Sí Y era Era simplemente El miedo Era el título Y entonces Él venía a decir Que efectivamente Venía a decir eso O sea que detrás De todas las angustias Y todos los mal humor Y todas las infelicidades Y tal Que siempre estaba presente El miedo El miedo Detrás de toda La angustia Que la angustia Es miedo 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 a algo Algo A una cosa A un sentimiento A una persona O algo Miedo Miedo Al futuro Todo es miedo Es simple Pero Y Os doy ejemplos Por si queréis Trabajarlos O Proponerlos A los chavales El aburrimiento Es un estado emocional Y se puede liberar Y cuando sales del aburrimiento Estás tranquilo Estás en calma Y buscas cosas que hacer Lo que sea O te quedas tranquilamente ahí Disfrutando del momento Luego Luego el aburrimiento Se trabaja exactamente igual Que el miedo Que la rabia Son diferentes elementos Que podemos Introducir A nuestros hijos Que estén estudiando Que tengan problemas Para ver como reaccionan Y empezar A soltar ¿Vale? Esto De hecho Lo hice En un taller Para familias Y había Pues eso La madre Venía con el hijo En dos sesiones Que dábamos Cada 15 días La madre Venía diciendo Que había Habido un cambio tremendo El chaval Estudiaba Pero cuando llegaban Los exámenes Se quedaba totalmente bloqueado Cuando empezó A aplicar Estas técnicas Y él se visualizaba Con lo peor Que le podía pasar En el examen Iba respirando Lo iba soltando ¿Bien? Se tranquilizó Y resulta Que había sacado El primer 10 de su vida ¿Bien? No era problema Del estudio en sí Era problema Del bloqueo De lo que es el examen Pues tenemos que ir viendo Cuál es el bloqueo El aspecto específico Para tratarlo Y una vez lo desbloqueas Todo se soluciona ¿Vale? La pizarra Aquí tenemos Uno de los problemas principales Cuando te sacan a la pizarra Que tienes que hablar en público Que te puedes equivocar Que cómo te preguntan Que cómo te hablan Que cuál es el tono Y a partir de entonces Sacas un patrón Que vas repitiendo Y que puedes repetir incluso Con tu jefe del trabajo Porque te habla de la misma manera Que tu maestro Y no te atreves a decir nada Ni Preguntas ¿Qué pasaba cuando preguntabas en clase? Puedes preguntar ahora O mejor te callas No sea que Se rían todos Pues si no preguntas Difícilmente te enteras Castigos Castigos ¿Cómo te castigaban en clase? ¿Qué miedos te provocaron esos castigos? ¿Qué comportamientos evitativos tienes por esos castigos? Incluso ser rebelde Puede venir de aquí ¿Me castigas? Pues ahora peor Los estudios Simplemente haciendo un ejercicio de Imagínate estudiando Si os describe lo que se está imaginando Podéis ver la carga emocional del Del alumno Me acuerdo de Un chico que Hicimos el ejercicio Venga Imagínate Estudiando Y veía Una sala Oscura Llena de telarañas Con pilas de libros así Claro Si esa es la imagen Que tiene tu mente del estudio ¿Tú cómo vas a entrar ahí? De todo menos relajado Según Íbamos haciendo los ejercicios De repente cambiaba Ya solo Estaba la mesa bastante limpia Estaban las torres del libro Seguíamos Bajaba los libros Quedaba solo su libro Y todo despejado en la mesa Seguíamos Y aparecía un aparato Que Ponía una luz en la línea Que estaba leyendo ¿Bien? Su mente Estaba mostrando En las imágenes De Que ya era capaz De ir atendiendo De centrarse En lo que En lo que estudiaba ¿Vale? Y es muy rápido Con los chavales Estos son minutos Y aunque Estudies Y te lo sepas Si los exámenes Has hecho alguno mal Te has sentido fatal No puedes decepcionar Ese tipo de cosas ¿Bien? Pues es otro tema Que también Hay que trabajar Y siempre está La pregunta Mágica Que es ¿Qué es lo peor Que te pasó En los estudios? ¿Qué es lo peor Que te puede pasar? Porque ahí sacamos Los miedos ocultos Esos que no queremos Reconocer Pero que están En el fondo Haciendo que estemos En un estrés Continuo Y que nos demos Lo mejor que podemos ¿Vale? Y de ahí ya Imaginad De que más cosas Pueden funcionar Porque toda vuestra vida Se basa En vuestro estado emocional ¿Más? Algo Hay quien dice Que Bueno yo he oído A veces Que la La mente de una persona O el carácter Vamos a decir Porque al final Parece que es el carácter Lo que se puede llamar carácter Pues es la forma Que tiene mucha relación A las cosas De gente que se encuentra Siempre bien Nosotros estamos Siempre jodidos Entonces Yo he oído a veces Que son los primeros Desde los primeros meses En que un niño nace Sí Hasta los dos Otros primeros años O sea como parece Que eso ya es Que a partir de ahí Cuando un niño Tiene cuatro años Ya difícilmente Se le puede cambiar Eso no sé Hasta qué punto A ver Lo veremos con más detenimiento El próximo día ¿Vale? Con el tema De enfermedades Psicosomáticas El cerebro del bebé Se empieza a desarrollar Dentro del vientre De la madre Luego el cerebro Ya puede estar almacenando Estímulos Respuestas emocionales Dentro del vientre De la madre ¿Vale? Y los estímulos Y respuestas Son los que siente la madre Si la madre Durante la gestación Pasa por situaciones Estresantes Eso marca Cómo va a salir el niño ¿Bien? Pero incluso Te puedes ir más atrás En la selección De genes Para formar El óvulo Y el espermatozoide Eso no es un proceso Al azar En el cuerpo No pasa nada Al azar Se están seleccionando Se están seleccionando Los genes Que adaptan mejor Al bebé A la situación Que está viviendo El padre y la madre Si estás viviendo Una situación de conflicto Lo más normal Es que te salgan Niños hiperactivos Porque tienen que ser rápidos Tienen que estar ahí A cuatro cosas a la vez Porque están adaptados A ese entorno Que es el que están viviendo Los padres ¿Vale? Hay estudios ya hechos En los que se demuestra Que un trauma Que vive el abuelo En animales En ratas Vive el abuelo macho No viene Influencia ninguna Por parte materna El abuelo macho Le condicionas Con un miedo Y lo viven Hasta los nietos Sin haber sido expuestos Nunca a ese estímulo ¿Bien? La información genética Es cómo codifica El cuerpo Las cosas importantes Para pasarlas A nuevas generaciones Y que estén bien adaptados Lo que pasa es que aquí Se ha metido el rollo De No, es que La biología es estúpida Y hay un azar por ahí Que es como un dios Realmente Que gobierna todo La biología Sabe perfectamente Cómo funciona Lo que ha construido Que es un cuerpo Y guarda su información Para cuando tenga que utilizarlo Entonces ¿Qué expresa tu carácter? Pues todo lo que traigas tú Hasta abuelos O bisabuelos De determinados conflictos Que se han ocurrido O adaptaciones De comportamientos También buenos Es decir Yo soy un buen atleta Pues mis hijos O mis nietos Pueden ser buenos atletas ¿Vale? Porque eso Es algo que ha funcionado En mi vida Pues se guarda también Y se pasa Entonces No es solo Los primeros tres años Y no son tres años Son siete Hasta la adolescencia De hecho No desarrollas Unas defensas En el cerebro Lo suficientemente buenas Como para que lo que te digan Tus padres No te afecten Y por eso En la adolescencia Está el gran choque Ah Pero si yo antes Hacía así Y engañaba a mi hijo Y hacía lo que yo quería Y ahora me dice que no Claro Porque ha salido De ese estado hipnótico En el que vive el cerebro Hasta la adolescencia Y a partir de ahí Se desarrollan las defensas ¿Vale? Pero bueno Lo veremos con más detalle El próximo día Venga Nada